A ver, ya tiene unos días que pasaron las elecciones en México, y pues ¿qué pasó? ¿Hubo algún incidente? ¿Ganó algún otro candidato en mi casilla? ¿Me pagaron? Pues ahí les va. Para empezar me citaron a las 7.15 de la mañana, y después de una noche de no haber dormido nada, llegué corriendo a las 7.30 de la mañana cuando ya la puerta estaba cerrada, por lo que tuve que estar ahí tocando un ratito para que me abrieran. Pero para mi sorpresa, no habían empezado a hacer nada, algo no había llegado que no sé qué era, y evidentemente no era yo, y pues no pudimos empezar a montar a tiempo. Eso sumado con que teníamos que contar cada acta una por una, pues terminamos abriendo la casilla a las 9 de la mañana, una hora tarde, y pues la gente que se empezó a juntar desde antes que yo llegara, pues se empezó a enojar bastante. Recordatorios a nuestra madre, y cosas como, nos están negando un derecho, nos vamos a amparar, tenemos que trabajar. En domingo de azueto. Todo eso pues terminó atrayendo a algunos policías, y pues se hizo un pequeño desmadre afuera, organizado por unas señoras en específico, que pues nosotros escuchábamos. Después de eso, pues todo muy bien, yo me quedé en las urnas para checar que la gente metiera bien sus votos, organizaba a la gente, la orientaba un poco. Nada más una señora que cuando le digo que está metiendo mal los votos, me empieza a regañar, y yo en mi cabeza como de, boluda, tiene colores y letras, ¿cómo puede ser mi culpa? Pero pues nada más le di el avión. Y otro señor, ya grande, con el que hablé tantito, y como que me tiró la onda. Así que mejor me la escondí. Llegó el momento de la acción, y entre tres personas con presencia de representantes del partido, empezamos a contar los votos federales. Era urna por urna, y el presidente de nuestra mesa abría las urnas, las volteaba sobre una mesa, y nos la mostraba a todos. Vacía, ¿verdad? Y pues yo empecé a contar los votos tal cual decía el manual, a puro grito. Voto para el pan, voto para morena, voto para el verde, voto para MC, así, a gritos. Nosotros solitos hicimos la cuenta con papelito y lápiz, lo pasamos a nuestra acta de escrutinio y cómputo, después armamos el paquete electoral con su sobre prep, y publicamos los resultados afuera de la casilla en un letrero. Al final terminé saliendo a las 12 en punto de la noche, unas 16 horas de trabajo más o menos, por las cuales recibí 550 pesos mexicanos, unos 25 dólares, un poquito más. Y pues, esta es mi letra. En mi casilla, los resultados fueron bastante más cerrados a comparación de todo el país, y ganaron para la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo, para la alcaldía también ganó Morena, pero para jefe de gobierno ganó Santiago Tawada, que terminó perdiendo. Al final lo único malo fue que terminaron mandando nuestro paquete a reconteo, por lo que tal vez nuestro trabajo... Pero el conteo quedó prácticamente igual, para presidencia no le hicieron ni un solo cambio, y para diputaciones y senadurías hubo unos 4 o 5 casos, donde un partido tenía un voto más, otro apareció con un voto menos, y pues prácticamente igual. Me terminaron dando este diploma, y una torta de jamón.